¿Qué es la charla de la web? Yo soy un enorme y un eterno agradecido al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, al afecto y al cariño con que siempre me tratan, es como casa, uno se siente efectivamente como en casa y estoy un poco conmocionado por algunas conversaciones con algunos y algunas de ustedes ayer que me manifestaban como mucha expectativa en relación a esta charla y la verdad es que es algo que deberé trabajar en terapia porque me genera un poco de eso sobra. En fin, yo haré lo que pueda en este espacio que tenemos por delante. Y quiero agradecerle al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en el cual enseño ya hace casi 20 años, por haber puesto como tema este tema, que es la perspectiva pro persona y habérmelo confiado. Fue objeto de mi trabajo de tesis doctoral ya hace mucho tiempo y creo que es la clave fundamental para entender el proceso de ejercicio de la política pública. O sea, ustedes son funcionarios y funcionarias de Estado, yo voy a decir algunas cosas diferentes de las que se escucharon esta mañana, voy a coincidir bastante más con mi querido amigo Rogelio Flores y son cuestiones para que reflexionemos juntas y juntos en esto. El pañuelo que está aquí adelante es porque acompaño la lucha de las mujeres de mi país en relación a no sufrir muerte por acudir a interrupciones voluntarias de embarazo en condiciones de inseguridad. Bien, perspectiva pro persona. Nunca me han aplaudido tan rápido. Ya está, hay alguna pregunta. Bueno, vamos a trabajar entonces con la perspectiva pro persona. Y por qué es importante pensar en esto desde la función pública del Estado. Tengo siete premisas, ocho, para compartir con ustedes. La primera es la función estatal y los derechos humanos. Intentaré además hablar de manera no políticamente correcta. Yo entiendo que cuando se creó el Estado no se pensó en los derechos humanos. Entiendo que había que superar el Estado de naturaleza joveciano que nos enseñan en las facultades de Derecho y crear al Estado a los efectos de evitar conflictos. Ya, pero eso es parte del pasado. O sea, no tiene ningún sentido seguir repitiendo eso. Esa es una versión limitada de la función del Estado. Es una visión mezquina de la función del Estado. Es una visión inútil de la función del Estado. Y es una visión del Estado que lleva a lo peor. Que es a no respetar y garantizar derechos humanos. El fenómeno de la aparición del Derecho Internacional de la Persona Humana, la recepción constitucional posterior o simultánea o previa de derechos y garantías, marcan que el Estado está para otras cosas. La función del Estado es respetar y garantizar los derechos humanos. Y si el Estado no respeta y no garantiza los derechos humanos, entonces el Estado no sirve para nada. Y esto involucra, sí, por supuesto, cómo no, y claro, a todas las personas que trabajan en el Estado. Si las personas que trabajan en el Estado no ejercen su función en perspectiva de derechos humanos, se deben ir a otro lado. No solo porque le generan responsabilidad internacional al Estado cuando violan derechos humanos o no los garantizan, sino porque es lo que hay que hacer. La función del Estado es esa. La función del Estado es esa. Y la función del Estado es laica. La libertad religiosa es un derecho fundamental y todas las personas tenemos el absoluto derecho de ejercerla. Pero el ejercicio de la función pública es laica. Y quien no comprenda eso no puede formar parte de las estructuras del Estado. Es como si a mí mis creencias me impidieran tomar contacto con el agua y quisiera ser bañero en una playa. No puedo. Porque el ejercicio de la función implica que debo tomar contacto con el agua si alguien se está ahogando. No puedo argumentar mi libertad religiosa a los efectos de no cumplir con esa función. El derecho internacional de la persona humana aparece con un conjunto de instrumentos que don Rogelio mencionaba muy bien. No son 500, pero son unos cuantos. Tanto del sistema universal de derechos humanos como del sistema regional de derechos humanos. Y eso se incorpora, se integra a el orden jurídico doméstico a través de Constitución Nacional, recepción constitucional, supraconstitucionalidad. Todo lo que habló Rogelio esta mañana. Bloque de constitucionalidad por interpretación de las Cortes Supremas. En fin. Como sea. Pero todo forma parte ya de un mismo derecho. Y, por supuesto, el control de convencionalidad es una manera bonita de decir lo que ya estaba dicho hace mucho tiempo. Y es que, si se ratifica un tratado internacional, pues el Estado lo ratifica para cumplirlo. Hay que cumplirlo, efectivamente, de buena fe. Además, el Estado democrático de derecho se sustenta, básicamente, en el respeto y la garantía de los derechos humanos. Democracia y derechos humanos van de la mano. Son absolutamente indisolubles. Y la democracia es algo más que las democracias formales. En un Estado donde existe violación sistemática de derechos humanos, no hay democracia, aunque se vote adentro del mismo. No hay democracia sustancial. El voto no da derecho a los gobiernos a violar los derechos humanos de nadie. Más bien, todo lo contrario. El ejercicio y la función pública nos debe generar más obligaciones que derechos. Más obligaciones que privilegios. Por cierto, en el plano internacional, exactamente igual. El respeto y la garantía de los derechos humanos, entonces, no es un fin del Estado. Es el fin del Estado. Es el único. Es el único que existe y es el único que vale la pena. Los derechos humanos, consecuentemente, deben orientar el diseño y la ejecución de la política pública no solamente para evitar la responsabilidad internacional del Estado, sino para cumplir con el fin mismo. Esto alcanza, por supuesto, a todas las ramas del Estado. Al policía también. Alcanza, efectivamente, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Administrativo, incluso a servicios privados que cumplen con fines del Estado como educación y salud. Servicios que no pueden argumentar objeción de conciencia para violar derechos o no cumplir con su obligación de garantía de derechos. Y, naturalmente, esto alcanza también a todas las estructuras del Estado, sea como sea que esté formado el Estado. Federal, confederal, unitario, etcétera, etcétera, aquí y allá. Lo que dice el artículo 28 del Pacto de San José de Costa Rica y el 50, si tengo buena memoria, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Estado, entonces, debe ser una máquina de garantizar derechos, no de violarlos. El Estado debe ser una máquina de garantizar derechos. Cada decisión política y cada medida que se tome en el Estado tiene que ir efectivamente en esa dirección. Los Estados se someten voluntariamente a los procedimientos internacionales y estos establecen mecanismos de cooperación y de vigilancia. Podemos criticar todo lo que sea a los órganos internacionales. Podemos criticar a la Corte Interamericana por lo que fuera. Pero eso nunca debe opacar el extraordinario e invaluable servicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha hecho a nuestro continente. Nuestras sociedades son mejores gracias a lo que hizo la Corte Interamericana y a lo que hace la Corte Interamericana. Y yo soy muy crítico de la Corte. Y también gracias a lo que hacen los órganos internacionales de derechos humanos. Ese es el mayor tributo, la mayor contribución, mejor dicho, del derecho internacional contemporáneo a la historia de la humanidad. No hay nada en derecho internacional que sea más importante que eso. El haber establecido mecanismos internacionales de supervisión de la conducta de los Estados en relación a si violan o no violan los derechos humanos de todas las personas que están sometidas a su jurisdicción. Y los derechos humanos, cómo no, son el legado ético e ideológico más importante de la historia de la humanidad. Y hasta que aparezca algo mejor, que puede ser, debemos cuidarlo y debemos fortalecerlo como legado. Entonces, estos órganos internacionales, que se llaman Comité, Comisión, Corte, lo que mencionaba Rogelio también en su exposición, tribunal, etcétera, etcétera, relatorías, producen informes, dictámenes, opiniones consultivas, observaciones generales, sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, junto a los tratados internacionales, producen estándares. Y esa doctrina se suma a lo que hacen las personas que trabajan en el plano académico en materia de derechos humanos, desde el punto de vista del derecho internacional. Que ya es una doctrina especializada. Hay método y efectos propios de los derechos humanos a partir del derecho internacional contemporáneo. En realidad, cada una de las cosas que estoy diciendo podrían formar parte de una exposición en sí misma. Pero, nada, quería condensarlos un poco. Entonces, las producciones, este corpus iuris que se hace a partir de toda la producción de órganos internacionales y el derecho internacional de la persona humana, forman parte de una inmejorable hoja de ruta a seguir por parte de los estados para cumplir con sus sociedades. No es un camino voluntario. Es el único camino válido y ético jurídicamente. Paso al segundo punto. El segundo punto se refiere... No todos son tan largos como este, ¿eh? Así que piensen, por favor. Tranquilos, tranquilas. No será mucho tiempo. Paso al segundo punto. Entonces, lo que hay que hacer en el Estado está claro. Hay que respetar y garantizar derechos humanos. La pregunta es cómo. Y, fundamentalmente, cómo saber que tomamos las medidas correctas. Porque aún de buena fe, podemos tomar medidas incorrectas. ¿Cuál sería, entonces, el método de análisis de una situación que tenemos que resolver en política pública? A efectos de garantizar derechos humanos o de reparar violaciones que se hayan cometido. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la perspectiva pro persona. Punto 3. ¿Qué es la perspectiva pro persona? Es un método de interpretación. Para quienes hacen derecho, un método hermenéutico. Que es una forma elegante de decir interpretación. Es un método hermenéutico que nace a partir del derecho internacional de la persona humana, sus normas y su producción. Representa, entonces, un método de trabajo para cumplir fines de la política pública de los Estados. Porque los Estados deben, en derecho interno, cumplir con las obligaciones que han asumido. ¿Y cuáles son los elementos de la perspectiva pro persona? Los elementos de la perspectiva pro persona son una serie de elementos, que los voy a detallar luego, que están insertados en una estructura dinámica. Es decir, el dinamismo de la perspectiva pro persona se da por la incorporación de nuevos elementos o la evolución de los elementos que hay. Como ha pasado, por ejemplo, con el derecho a la verdad dentro de lo que son las garantías judiciales o con el alcance de los derechos de la persona con discapacidad a partir de la incorporación del nuevo paradigma de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad del 13 de diciembre del 2006 que adoptó la Asamblea de Naciones Unidas y que la mayoría de nuestros estados han efectivamente ratificado. Vamos a ver cuáles son esos elementos, entonces... ¿Sí? Está todo el mundo dormido. Entonces se siente un silencio. ¿Hagales más preguntas? Están dormidos, dormidos completamente. Muy bien. Voy a insistir para que sigan durmiendo. Vamos. Primer elemento. El principio pro-persona o el principio pro-domine. Para usar lenguaje inclusivo, digamos principio pro-persona. ¿Sí? El principio pro-persona y la interpretación pro-persona son el corazón de la perspectiva pro-persona. Pero no se agota. La mayoría de la doctrina confunde principio pro-persona e interpretación pro-persona con perspectiva pro-persona. La perspectiva pro-persona es mucho más amplia. Y el principio pro-persona y la interpretación pro-persona son un elemento de la misma junto a otros que voy a detallar. ¿Pero qué dice este principio? Bueno, es lo que dice el artículo 29 del Pacto de San José o artículos similares con un poquito de menor alcance que están en los instrumentos de Naciones Unidas. No me use de excusa. Eso dice el Pacto de San José. Ninguna disposición de esta convención puede ser utilizada en el sentido de negar la aplicación de una ley interna si garantiza más derechos o de negar la aplicación de un instrumento internacional que vincule al Estado que garantice más derechos o negar la aplicación de principios que surjan del orden democrático o negar la aplicación de la Declaración Americana u otros actos internacionales de la misma naturaleza. Eso dice el artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica. Y esta es la mejor garantía de que no nos equivocamos. Porque no estamos insistiendo erre que erre en aplicar una cosa si hay algo que garantiza más. Es el principio pro persona la salvaguarda más importante que existe para todos y todas en relación al poder público. También, por supuesto, esto implica la interpretación pro persona. La interpretación pro persona quiere decir el derecho que tengo delante mío lo interpreto de la manera más amplia. Y si lo que tengo que hacer es aplicar una restricción, lo hago de la manera más restringida. Algo que ha surgido ya de mucha jurisprudencia internacional, pero no detallo por razón de tiempo. Segundo elemento de la perspectiva pro persona. La teleología. El cumplimiento del objeto y fin del derecho es garantizar la aplicación del instrumento. Interpretación finalista. El derecho internacional clásico es un desastre. Y quienes son autores y autoras de derecho internacional clásico, con todo el respeto que me merecen, son un desastre. Y lo son porque descreen del derecho internacional. Es como ser caníbal y vegetariano al mismo tiempo. O pastor ateo. No se puede. No se puede. O sea, si usted hace derecho internacional, lo último que puede hacer es en doctrina limar la efectividad del derecho internacional. El derecho internacional de los últimos años es mucho más democrático que el anterior. Y eso es porque mucha gente que no necesariamente trabaja dentro de las estructuras del Estado, también se anima a hacer derecho internacional. Y también es gracias a quienes trabajan adentro del Estado y entienden valientemente que cumplir con el derecho internacional es mejorar la vida de sus sociedades. Pero esto, muchas veces, no es lo que sucede en la práctica. Bien. El objeto y fin. El objeto y fin es mucho más importante que la letra específica del artículo o del instrumento. Si la interpretación que hacemos de la norma, por más literal que sea, va en contra del objeto y fin, eso no tiene ningún sentido. El derecho internacional clásico nos repite hasta el cansancio el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y se olvidan de leer cómo sigue ese artículo 31. En el marco del objeto y fin. La interpretación literal en el marco del objeto y fin. Una interpretación literal que lleve a un resultado irrazonable no es lógica. No es lógica. Entonces, el objetivo de la norma es lo que debe guiar el ejercicio de la política pública. Y esto no puede ser argumentado por los Estados como contrario a su seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica? ¿Y la seguridad jurídica de las personas? Es mucho más importante que la de los Estados. Me refiero a la seguridad jurídica de las personas de que su Estado le garantiza los derechos. Y esto es lo que debe guiar el ejercicio de la política pública de los Estados. La interpretación, además, es al momento de la aplicación de la norma. No con lo que el instrumento quería decir en el año 40. Porque si no, tendríamos que estar creando instrumentos todo el tiempo. Los instrumentos son vivos. Ya lo dijo la Corte Interamericana. Y también lo han dicho otros órganos. Y por cierto, no es un invento de los derechos humanos. Ya lo había dicho la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1923. Así que esto es derecho internacional más clásico imposible. Ya lo había dicho la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es la antecesora de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, da igual de que el principio de no discriminación establecido en el Pacto de San José no mencione la no discriminación por razón de género. Por supuesto que la discriminación por razón de género está prohibida por el Pacto de San José de Costa Rica. ¿A quién se le puede ocurrir lo contrario? Y al mismo tiempo, presumir de que trabaja en el Estado garantizando derechos de las personas. Y para esto, quienes trabajan en el Estado deben hacerse cargo. Y esto implica fortalecer sus propias competencias. Si no tengo competencias, me la ingenio para creármela. Pero lo que debo hacer es garantizar el derecho. El principio de competencia de la competencia. No hay que dormir trabajando en el Estado para garantizar derechos. Hay que irse a dormir pensando en cómo garantizar derechos. Y hay que levantarse a la mañana pensando en cómo garantizar derechos. El tercer elemento de la perspectiva pro-persona es el principio de buena fe. El principio de buena fe es la aplicación de los estándares efectivamente internacionales. No son vinculantes. Claro que son vinculantes. ¿Cómo no van a ser vinculantes? Escuché una participación de alguien de ustedes aquí genial en relación a las opiniones consultivas. Por supuesto. ¿Dónde van a encontrar ustedes una decisión de la Corte Interamericana en que no se funde en alguna opinión consultiva que la Corte haya adoptado? Nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Entonces, dejar de discutir sobre si las opiniones consultivas no son vinculantes. Son vinculantes. Absolutamente vinculantes. Completamente vinculantes. Y mejor que se cumplan, porque si no mañana se van a ganar una condena de la Corte Interamericana grande como este salón. Así es sencillo. Pero, otra vez, no es por el miedo a la condena. No deberíamos pensar en la política pública por miedo o no a que nos condenen internacionalmente. Deberíamos pensar en la política pública para garantizar derechos humanos porque esa es la razón de ser de la función pública. No hay, no puede haber otra. Entonces, no es lógico decir que un Estado de buena fe se compromete y no cumple con las decisiones de los órganos internacionales. Si no, el principio de buena fe no tiene contenido. Yo quisiera preguntarle a quienes son internacionalistas clásicos, si no les parece que el incumplimiento de las decisiones de un órgano internacional no implica violar el principio de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Y si la respuesta es que no, entonces, ¿qué sería incumplir de buena fe? El cuarto elemento de la perspectiva pro persona es el principio del efecto útil. La interpretación para decidir una política pública o resolver una situación debe derivar de la decisión que genere los efectos apropiados. Efecto útil, dicen los franceses sobre este principio. Esto favorece la aplicación de criterios de equidad. Si estoy creado para prestar un servicio de salud y mi decisión no garantiza el derecho a la salud, es que algo está fallando. Nada más. Y esto debe llevar a tomar medidas eficaces y prácticas, no ilusorias. Este elemento se mide por evaluación de resultado. No se cumplió el resultado de garantizar derechos. No se cumplió con el principio de efecto útil. El quinto elemento de la perspectiva pro persona es el principio de fertilización cruzada. Sí, el principio de fertilización cruzada. ¿Qué es esto de fertilización cruzada? No es ningún método exactamente, no es ningún método de fertilización asistida, no, no, no. No estamos hablando de eso. Esto es que no nos creamos los reyes del mambo. Esto es, hay otra gente que produce, hay otros órganos que producen y quizás produzcan mejor. Y debemos tenerlos en cuenta. Y debemos tenerlos en cuenta para no morir con las botas puestas. Si hay algo que garantiza mejor los derechos, entonces hay que quitarse la chaqueta y ponerse la nueva. Porque ese es efectivamente el sentido del trabajo público. Aprender del resto. Lo digo porque formé parte de un órgano internacional de derechos humanos que se consideró siempre a sí mismo como la Monserrat Caballé de los derechos humanos. El Human Rights Committee. Maravilloso, extraordinario, genial. Fueron ocho años divinos, fui presidente, no tengo nada que negar, digamos, ni lamentar de ese órgano. Pero ese órgano en materia de perspectiva de género le faltó mucho, ¿eh? Le faltó mucho. Quedarnos en nuestra propia burbuja y no mirar qué cosas por fuera generan mejores resultados nos lleva a una mala aplicación de la política pública. El comité hizo avances, eso debo decirlo también, en honor a la verdad. Pero fueron avances que costaron mucho. Ya en alguna oportunidad aquí me ha tocado dar alguna charla sobre ese tema. La interacción, entonces, es beneficiosa y es muy beneficiosa y deseable a efectos de armonizar, efectivamente. Es lo que se llama la teoría de los vasos comunicantes. Ver lo que se producen, mecanismos nacionales, internacionales, etcétera, etcétera. Esto también engloba a los órganos internacionales, que no deben quedarse encerrados, enfrascados, sin ver otras producciones que pueden ser más de avanzada para ir hacia esos lugares. Y nunca la fertilización cruzada nos debe llevar a la regresividad. Es decir, si lo que vemos es menos garantizador de derechos que lo que nosotros sostenemos, entonces sí, ahí nos quedamos con nuestra propia interpretación. Sexto, los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. El examen de una situación bajo análisis para resolver por parte de él los poderes públicos debe ser un examen integral. Basta de división entre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Hablar de eso atrasa 50 años. Ya no tiene ningún sentido, ninguno. La indivisibilidad hace a la esencia de los derechos humanos. Compone efectivamente la misma raíz. La indivisibilidad exime de excusas derechos menos importantes. ¿Qué derechos menos importantes? ¿Quién me va a decir a mí que mi libertad de expresión es menos importante que mi derecho a la alimentación? ¿Por qué me hacen elegir? El Estado me los tiene que garantizar todos. No hay primera ni segunda generación. Derechos fundamentales son todos. La interdependencia es la conexión que existe entre los derechos y cómo el disfrute o la violación de un derecho impacta en el otro. Sin duda, si estoy garantizado mi derecho a la alimentación, podré ejercer un poco mejor mi derecho a la educación. Y sin duda, la violación de uno de los derechos repercutirá de manera negativa o me generará más dificultades para el disfrute de otros. Entonces, quienes tienen que resolver un asunto, quienes tienen el enorme privilegio de hacer la política pública, no se pueden dar el lujo de no hacer miradas integrales. Y esas miradas integrales implica descartar el examen fragmentado. Hay que ver la implicancia para los derechos económicos, sociales y culturales que tienen las violaciones a los derechos civiles y políticos, y viceversa. Y reparar todas las consecuencias. Es fundamentalmente, en este caso, el poder judicial, que debe aplicar el criterio de reparación integral. El séptimo elemento de la perspectiva pro-persona es la universalidad y el principio de no discriminación. Es un principio interrogable en materia de derechos humanos. La no discriminación es lo que se llama una norma de orden público, orden público internacional. Y, por supuesto, ha ido evolucionando este principio de no discriminación. Hoy, y esto no quiere decir que mañana sea así, porque se puede incorporar algún otro elemento, hoy compone que no se debe discriminar por razón de nacionalidad, edad, sexo, orientación, identidad, expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opinión política de cualquier otra índole, origen social, posición económica, nivel de educación, condición migratoria, de refugio, de apatridia, de desplazamiento, situación de discapacidad, características genéticas, condiciones de salud mental o física, situación infectocontagiosa, psíquica, incapacitante, o cualquier otra. Hoy, de todo esto, y creo no olvidarme de nada, está nutrido el principio de no discriminación. Y mañana va a ser más amplio, porque la vida evoluciona. Entonces, aparecerán visibilizadas discriminaciones que hoy no son invisibles. El octavo elemento de la perspectiva pro-persona es el principio de desarrollo progresivo o la progresividad. Y este, el concepto de progresividad fue detallado, lo hemos aprendido de don Pedro Niken, por supuesto, que es también presidente honorario, junto con Sonia Picado, de este Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es una apuesta optimista la progresividad en materia de derechos humanos, pero también es un posicionamiento ideológico. Tiene mucha utilidad el concepto de progresividad. Este concepto, este principio, atraviesa todo el resto que hemos visto. Quienes hacen política pública deben realizar los derechos y eso es avanzar. y garantizar eventualmente derechos que no estaban garantizados con la decisión anterior. Fundamentalmente, el poder judicial debe llevar adelante estas interpretaciones evolutivas. Y hay que, por supuesto, abstenerse de tomar decisiones que impliquen regresividad. Eso es también muy importante en materia de derechos, de los derechos de la persona humana, entre otras cosas, porque estamos viviendo épocas complejas en ese sentido, a partir de muchas amenazas que hay, y si ustedes quieren, después podemos hablar en el debate de algo de eso, a la vigencia de los derechos humanos. por miradas integristas, discriminadoras, negadoras de derechos, en fin, que hoy se plasman muy fuertemente y creo, lamentablemente, que se van a plasmar más fuertemente con el paso del tiempo. Entonces, hay que tener buenas respuestas desde la perspectiva de derechos humanos. El noveno postulado, diga, sí, la no regresividad. El noveno son los postulados particulares de la diferencia pro persona y ya voy terminando. Me estoy refiriendo a si corresponde efectuar un enfoque diferenciado para el asunto y, por supuesto, perspectiva de género elemental, fundamental, básico. En lo que tiene que ver con derechos humanos de las mujeres, no se puede trabajar en derechos humanos sin ser feminista. No se puede ser buena persona si no se es feminista. Y, además, no sólo en relación a los derechos humanos de las mujeres, también en relación al colectivo LGBTI. Estas cuestiones deben ser vistas en el análisis de una situación para garantizar debidamente. Muchas veces, incluso hasta los órganos internacionales han invisibilizado esta perspectiva. Se va avanzando porque el machismo lamentablemente atraviesa todo. Es algo contra lo que tenemos que trabajar y yo mismo no estoy para nada exento de eso. Pero hay otras medidas particulares importantes. Los ajustes razonables, el diseño universal, la accesibilidad, la autonomía para la toma de decisiones, ustedes ya habrán adivinado, y la evolución del concepto de discapacidad en torno a los derechos de las personas con discapacidad. O el enfoque cultural, el consentimiento previo, libre e informado, la cosmovisión en torno a cuestiones de pueblos indígenas o poblaciones indígenas. O el interés superior, al cual se refirió mi amigo Rogelio, los deberes especiales en función de maduración, las reglas específicas de tutela en lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. O el principio de envejecimiento activo y saludable, los derechos humanos de personas adultas mayores. Estos aspectos no se excluyen. A veces corresponde aplicar más de uno. Entonces, ¿qué trabajo tienen ustedes? ¿Qué trabajo tienen quienes hacen la política pública? Quienes tienen el enorme privilegio de hacer la política pública. Quizás sea interesante armar un protocolo de actuación. Pensaba mientras armaba la charla. Para funcionarios, funcionarias de Estado, en materia de política pública. Los derechos humanos constituyen, reitero, el fin por excelencia del Estado. La ciencia de los derechos humanos es autónoma, tiene componentes propios. La política pública y la perspectiva pro persona requieren experticia y capacitación de quienes cumplen funciones públicas. Entonces, los concursos para ejercer funciones públicas deben estar centrados en cuestiones de derechos humanos. el ingreso de la función pública debe evaluarse fundamentalmente desde esa perspectiva. Pero claro, tampoco hay que esperar renovaciones generacionales. Hay que trabajar fuertemente en la capacitación de quienes están. Además, en funciones públicas y en ese sentido quiero rendir tributo al Instituto Interamericano de Derechos Humanos que siempre ha sido pionero en esta materia. La perspectiva pro persona es en sí misma evolutiva y progresista. Debe nutrirse naturalmente de nuevos aportes como respuesta a las necesidades. Y quien no esté en condiciones de ejercer la perspectiva pro persona desde el Estado no debe formar parte del Estado. Le genera mucho daño al Estado y le genera mucho daño a las personas lo cual es por supuesto mucho peor. Quizás para esto lo que tengamos que hacer son preguntas orientadoras. Y voy terminando. algunas que se me ocurrían. ¿Es consistente con el objeto y fin del derecho a garantizar la decisión que estoy tomando? ¿Estoy interpretando y resolviendo en línea pro persona? ¿Estoy eligiendo los criterios que maximizan el alcance de los derechos que tengo delante de mí para resolver? ¿Si elijo algo que restringe ¿es la restricción efectivamente necesaria? ¿Es legal? ¿Es legítima pude acudir a algo que restrinja menos? ¿Mantengo los estándares de garantía de derechos humanos? ¿No hay regresividad? ¿Estoy en plena seguridad de ello? ¿Se genera el efecto útil con mi decisión? ¿Es el efecto apropiado? ¿Tuve en cuenta otros abordajes? ¿La fertilización cruzada para la toma de decisión? ¿Examinamos el asunto de manera internacional? ¿Internacional? Nada. Es el chip internacional. ¿Examinamos el asunto de manera integral y no fragmentado? ¿Tenemos debidamente en cuenta la universalidad, la no discriminación? ¿La indivisibilidad, la interdependencia de los derechos humanos? ¿Hay en el asunto que examinamos dimensión de género aplicable? ¿Debemos acudir a postulados concretos que hacen a tutela de derechos de niños, niñas, adolescentes, o cuestiones que involucren a personas con discapacidad, o aspectos relativos a personas pertenecientes a pueblos indígenas? ¿Nos encontramos en una situación que envuelve a personas adultas mayores? ¿Hay más de una de las dimensiones sobre las que se pregunta que puedan y consecuentemente deban aplicarse? ¿Se ha escuchado debidamente a las personas y grupos involucrados, afectados fundamentalmente para la toma de decisión? ¿Se privilegia esa voz por sobre el resto? ¿Cubre el fondo de mi decisión a todos los derechos involucrados? ¿Reparamos integralmente si tenía esa función las violaciones producidas? ¿Garantizamos integralmente en nuestra medida de política pública? ¿Tenemos en cuenta todos los derechos independientemente de que se nos hayan invocado? Porque a veces puede haber derechos que no se nos hayan invocado y como personas que actuamos en el Estado debemos tener la atención de salvaguardar incluso en ese caso. Esto que estoy señalando no es solo para los Estados es también para los órganos internacionales que muchas veces adolecen incluso los órganos internacionales de derechos humanos adolecen de esta mirada y esto lleva en esas ocasiones a medidas que no se entienden pero ese no es el objeto efectivamente de esta charla. La política pública es la esperanza de las poblaciones son las personas son las personas hay que asumir con profesionalismo y compromiso el poder y la responsabilidad que nos da formar parte del Estado efectivamente hay que contribuir a mejorar el disfrute y la garantía efectiva de los derechos humanos el poder judicial fundamentalmente el poder judicial no tiene excusa ni a nivel interno ni a nivel internacional instrumentos sobran lo que falta es voluntad política no hay excusa y mucho menos cuando vivimos bien a partir de los lugares que ocupamos y esto también involucra por supuesto a las universidades y a las facultades de derecho porque si el poder judicial no hace lo que hace es que quienes enseñamos en la facultad de derecho no estamos enseñando como debemos enseñar la reforma curricular de las facultades de derecho debe estar orientada en perspectiva de derechos humanos un siglo se cumple la reforma universitaria en américa latina es hora de que la nueva reforma universitaria se haga con base y perspectiva en materia de derechos humanos pero en realidad esto no alcanza solamente a el poder judicial o a las universidades sino a cada persona que cumple funciones públicas no hay privilegio sin responsabilidad formar parte del estado es un privilegio y entonces a tamaño privilegio tamaño responsabilidad respetar y garantizar los derechos de las personas eso es lo que podemos hacer ya que tenemos la maravillosa dicha de estar un cierto tiempo en este mundo es lo que podemos hacer les agradezco mucho por la atención que me han dispensado muchas gracias